En la guarnición desde la que se dice paga su condena de prisión y organiza las movidas de las próximas elecciones, el sentenciado ex senador Eduardo Pulgar fue notificado de una segunda acusación, esta vez por comprar votos en las elecciones de 2018. Víctor Ballestas. Mónica, la nuez del expediente son unas interceptaciones a las conversaciones de quienes habrían pagado a ciudadanos por sus votos a favor de Pulgar, Benedetti y otros en La Guajira. El ex congresista de la U, Eduardo Pulgar, actualmente preso en una guarnición militar del Atlántico, después de que un juez de tutela le concediera su presunto derecho a vivir cómodamente en instalaciones del ejército, tras ser condenado a cuatro años y diez meses de prisión por el delito de tráfico de influencias y cohecho, fue acusado este mes por la sala de instrucción de la Corte Suprema, pero esta vez por el delito de corrupción al sufragante. Estamos muy lejos de esa realidad. Este segundo proceso contra Pulgar guarda relación con otro, también por corrupción al sufragante en contra del ex congresista de La Guajira, María Cristina Tina Soto, del Partido Conservador. Los dos políticos e incluso el ex embajador Armando Benedetti, habrían comprado votos en municipios guajiros durante la campaña al Congreso 2018-2022. Pulgar obtuvo dos mil ochocientos sesenta y seis votos en ese departamento en donde nunca estuvo en campaña y en Maicao, mil novecientos diecisiete. Para la sala de instrucción de la Corte, esa votación no constituye otra cosa que el resultado de un esquema de corrupción electoral. Pulgar se sirvió de distintos personajes conocidos en Maicao para conseguir votos. En uno de los audios de conversaciones telefónicas grabadas dentro de la investigación, se escucha a dos de los presuntos negociadores de votos, hablando del triunfo electoral de comillas Eduardo, refiriéndose a Eduardo Pulgar Daza. Yo estaba triste inicialmente, pero no joda, estoy contento compadre. ¿Ya llamaste a Eduardo? Le marqué, pero no contestó. Bueno, pero escríbele un mensaje o algo, ¿viste? Vale, 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 estamos dentro del Senado. Sí, primo, estamos ahí. Y la vieja Tina también quedó. Tina ya está dando rueda de prensa y todo. El día de las elecciones, uno de los negociadores, Simón López, y una mujer de nombre Alexandra, hablaron de, comillas, cariñitos. Término para evitar referirse directamente a los dineros del soborno. Vea, aquí no hay nadie de usted, nada más están solo los carrimotos. Que la gente no quiere caminar porque usted sabe que no está el cariñito. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Usted no me ha mandado nadie acá que represente. Hoy no quieren votar porque no ven nada. Hoy no ven el cariñito. Ya usted sabe. Desde la guarnición militar del Atlántico, se dice que Pulgar está escogiendo sus candidatos a las elecciones del próximo octubre para gobernaciones, alcaldías, consejos y asambleas. Se da por hecho que tendrá al menos 10 elegidos en esas posiciones.